Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal, Susy Crochet. Si es la primera vez que están aquí, bienvenidos. Espero que se queden, que se suscriban, es totalmente gratis. Solamente tienen que darle click al botón de suscribirse y también pueden activar la campanita con notificaciones y de esa manera no se pierde ninguno de mis tutoriales. Vamos a los materiales, pero no es el muy largo este video. Voy a estar utilizando esta lana de aproximadamente 3 milímetros de grosor y mi gancho que no se puede ver, pero este es del 3.5 milímetros. Ustedes pueden utilizar cualquier material que tengan en casa, cualquier gancho y cualquier color. Antes de que iniciemos, me encantaría que me dejes saber en los comentarios de qué país y ciudad me estás viendo. Vamos a comenzar haciendo nuestro nudo de la manera que ustedes lo sepan hacer. Ya saben que hay diferentes maneras y vamos a tejer cadenas. Tenemos aquí 1 y 2 y repetimos 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2. El múltiplo es 2. Entonces ustedes se van haciendo cadenitas hasta tener el largo deseado. Siempre teniendo en cuenta que tiene que ser número par para que sea de 2 en 2. Listo. Tengo aquí 30 cadenas. Es mi número par. Si ustedes son principiantes, les recomiendo comenzar con el mismo total de cadenas que yo. De esa manera, primero practican. Y pues no se me van a frustrar, ya que hagan ustedes, no sé, un total de cadenas muy largo y después se den cuenta que no les salió bien. Se van a desesperar de pues todo el trabajo, ¿no? Todo el trabajo que ya hicieron. Entonces comiencen con algo pequeño y practiquen de esta manera. Nos saltamos el primer punto, la primera cadena. En la número 2 vamos a hacer un punto bajo. 2 pestañas. Cerramos. Introducimos en la siguiente. Sacamos hebra. 2 pestañas. Cerramos. Esto es un punto bajo. Cerramos. Cerramos. Introducimos. Tomamos, sacamos. Cerramos. Esta primera vuelta se va a ir trabajando en puro punto bajo. Entonces continuamos así hasta llegar al final. Listo. Una vez que hayamos llegado al final, vamos a hacer lo siguiente para la vuelta número 2. Levantamos una cadena y vamos a girar. Dentro del primer punto, vamos a hacer un punto deslizado. Entonces introducimos, sacamos. Esta pestaña la pasamos por esta. Ese es un punto deslizado. Procuren no hacerlo muy apretado porque en la siguiente vuelta vamos a trabajar en él. Tomamos la asada. Introducimos en el siguiente punto. Sacamos hebra. Tenemos 3 pestañas. Tomamos hebra y cerramos únicamente 2. Nos quedan 2 pestañas en el gancho. En el mismo punto, sin tomar hebra, introducimos y sacamos. Tenemos 3 pestañas en el mismo punto. Tenemos 3 pestañas en el siguiente punto. Hacemos un punto deslizado. Hacemos un punto deslizado. Hacemos un punto deslizado. Ahí está. Ahí está. Nuevamente, la asada en el siguiente. Introducimos, sacamos. Cerramos 2. Tenemos 2. Introducimos, sacamos. Tenemos otra vez 3. lazada en el siguiente punto deslizado en el siguiente punto deslizado. Y así vamos a continuar trabajando, repitiendo estos mismos pasos por toda esta segunda vuelta. Llegamos al final y aquí nos queda un último punto. En ese punto, tal como iniciamos, vamos a estar deslizando. Ahí está. Y de este lado se ve así, pero si giramos, pueden notar que se formaron estas bolitas. Vean qué bonito. Entonces, esta va a ser la parte visible. Para la siguiente vuelta, repetiremos la vuelta número 1. Cadena, giramos. En el primer punto, que es el punto deslizado, vamos a estar tejiendo punto bajo. Aquí está el punto, vean. Aquí está el siguiente punto, donde se forma esa bolita. Y ahí también hacemos punto bajo. Punto deslizado. Punto bajo. En el punto donde se forma la bolita, punto bajo. Siguiente punto. Deslizamos. Donde se forma la bolita. Perdón, punto bajo, no vamos a deslizar. En el siguiente punto, que es el punto deslizado, punto bajo. En el siguiente punto, punto bajo. Entonces, vamos a irnos tejiendo un punto bajo en cada punto de la bolita y en cada punto deslizado. Listo. Hemos llegado al final. Tengo mis puntos bajos. Y para la siguiente vuelta, se va a estar repitiendo la vuelta número 2. Hacemos cadena, giramos. Dentro del primer punto es punto deslizado. Lazada en el siguiente. Tenemos tres pestañas, cerramos dos. Introducimos en este mismo. Sacamos. Tres pestañas, cerramos las tres. Siguiente punto. Punto deslizado. Lazada en el siguiente. Nuevamente. Tres pestañas, cerramos dos. Introducimos, sacamos. Tres pestañas, cerramos. Siguiente punto deslizado. Y si se fijan, esta va a ser la secuencia para este motivo. Después de que terminan esta vuelta, se van a ir tejiendo igual. Punto bajo sobre punto. Punto bajo sobre punto deslizado. Nada más así, hasta que terminen su proyecto. Ustedes pueden tejer una mantita con esta puntada, porque es muy cerrada. Entonces, voy a enseñarles cómo es que se ve con más vueltas terminadas. Y vean, amigos y amigas, aquí ya tengo la muestra. Voy a quitar esto. Vean. Si lo pongo de este lado, pueden ustedes ver ahí como los borditos que se forman. ¿Se fijan? De este lado se ve así. Del otro lado es, pues, planito. Muy, muy planito. Es una puntada muy cerradita. Vean. Y de este lado tiene este acabado. Es muy preciosa. La verdad, quedaría muy bonita una manta, una colchita de bebé. O una bufanda, algún gorro, alguna prenda que sea para invierno. Porque es muy cerrada. Un suetercito también. Entonces, pues, si yo les doy la idea de la puntada, ustedes le dan vuelo a la imaginación. Y, pues, ustedes son los que van a tejer algo bien precioso con ella. Espero que les haya gustado. Que les sirva mucho este video. Si es así, no olviden regalarme un like y un comentario. Eso me ayuda mucho aquí, pues, a mi canal. Para que siga creciendo y yo poderles seguir compartiendo mis videos. Gracias por haber estado aquí conmigo con este video. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Nos vemos pronto con un video más. Bye. Bye.